El fiscal Barbosa siguió la pelea contra Gustavo Petro, la mentira como una característica de su personalidad. La Fiscalía contradice las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el manejo de casos de líderes sociales asesinados. En la mañana del 10 de enero, el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa participó en un comité de seguridad con la gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro Torres. Una vez culminada la reunión, aprovechó para replicar las críticas vertidas por el presidente Gustavo Petro en las redes sociales, que el presidente posteriormente eliminó. Barbosa acusó a Petro de valerse de inexactitudes en sus declaraciones públicas, específicamente a referirse a la labor de la Fiscalía en los casos de excombatientes y firmantes de paz. Según el fiscal, estas aseveraciones son indicios de una tendencia la falsedad por parte del presidente. A través de X, la RTBC indicó que, aclaración, esta cifra corresponde al último informe trimestral de la ONU. Desde la firma de los acuerdos, la Fiscalía ha logrado tan solo 71 condenas en las 498 investigaciones por crímenes contra firmantes de la paz durante nueve años. El representante del Ministerio Público explicó que se han alcanzado más de 73 sentencias condenatorias en contra de individuos implicados en los homicidios de desmiembros de grupos armados y signatarios de acuerdos de paz. Este punto de información al parecer desconocido por el mandatario motivó que Petro hiciera uso de su plataforma en redes sociales para cuestionar el desempeño del ente acusador. El fiscal Barbosa expone en medio de la rueda de prensa que el presidente eliminó el trino al ser informado sobre su error. Las palabras de Barbosa hacia el primer mandatario fueron, de nuevo recurre el presidente de la república a la mentira de la que se caracteriza. Puso un trino diciendo falsedades, después lo retiró. Probablemente le dijeron que se equivocó, entonces vuelvo y digo, a mí me parece muy complejo. Posteriormente añadió, es muy complejo, yo he tenido que enfrentar a la criminalidad durante estos cuatro años, en diferentes escenarios del país pero no pensé nunca que tuviera que enfrentar ataques a las instituciones por parte de la presidencia de la república. Por eso llamo a la sensatez y le solicito al presidente que reflexione sobre su rol y sobre lo que él significa para el país. En su declaración, Barbosa manifestó su preocupación por la reiterada difusión de datos erróneos. De nuevo recurre el presidente de la república a la mentira de la que se caracteriza. Puso un trino diciendo falsedades, después lo retiró. Probablemente le dijeron que se equivocó, entonces vuelvo y digo, a mí me parece muy complejo. Estos comentarios subrayan la tensión entre ambos organismos del estado en la importancia de la veracidad en el discurso público. ¿A qué se debió la respuesta de Barbosa? Barbosa decidió dar respuesta a los trinos del presidente Petro, los que ya no están disponibles porque en ellos el primer mandatario hacía uso de una de las publicaciones de RTBC en la que se indicaba que, urgente, la misión de verificación de la ONU aseguró en su más reciente informe que la Fiscalía no logró una sola condena en las 498 investigaciones que lleva por diferentes delitos de los que han sido víctimas los desmovilizados de las FARC desde la firma del acuerdo. Sin embargo, pasadas tres horas del trino inicial, la RTBC decidió hacer una aclaración en la que aseguraban que había habido un error, pues en realidad la Fiscalía General de la Nación, en manos de Francisco Barbosa, ha logrado tan solo 71 condenas en las 498 investigaciones. En ese trino, la RTBC deja claro que fue una equivocación. No obstante, deja implícita la duda de por qué han sido tan pequeños el número de capturas, entendiendo que hay alrededor de 500 denuncias, 498 en total y han pasado nueve años desde la firma del acuerdo. El anterior fue el trino que usó al presidente para cuestionar la labor de Barbosa. No obstante, el presidente no ha dicho la razón real de por qué eliminó el Vox. La importancia de la Vox. La Vox.